¡Gol! Se abre el marcador Alianza 1 Itagüey 0 Y eso es bueno para el partido A ver cómo pasa en la reacción Todo esto en Winsport La pierna menos hábil del panameño Barahona Se sale de la marca Llega desde atrás ya Heiler Mosquera Pero tenía el espacio y el tiempo para pensar El panameño Que tira esa pelota a la espalda Del lateral Me parece que estaba bien ubicada incluso la defensa Del conjunto local Todo virtud en el trabajo de Alianza Petrolera Además el control El control dirigido primero que hace Henry Rojas Fíjense también la pierna derecha Cómo con ella cubre la posición del balón Impidiendo que pueda meter la pierna arboleda Y ya después le queda para su pierna más hábil